Tenemos un invitado muy especial, es venezolano, ya tiene como unos dos años que yo lo he venido siguiendo en redes y cada vez que va a tocar procuro estar ahí donde él va a tocar, así que vamos a ver un video de quien se trata y vamos a pedirle que venga. Y de nuevo, la dimensión latina, otra vez. Todo me recuerda a ella, su palma, su pelo, hasta su perfume, y no tenerla ni me consume, pues simplemente en que ella me estrella. Rico muy. Rico. Rico. Bueno, pues tenemos la presencia de Alex André, venezolano, salsero, que va a poner a bailar a todo el mundo. Alex, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, yo también, Sandrita, gracias por la invitación. Bienvenido a las 9 con la belleza, y bueno, se preguntarán qué tiene que ver la salsa con la belleza. Bueno, les voy a platicar que vamos a tener una plática muy interesante con Alex, porque dónde viene la aislación, dónde lo vamos a conectar. En primera, porque Sandrita le va a hacer una trenza aquí a Alex Rey, y bueno, la primera vez que yo lo vi, mira, ya ves, vamos a agarrarlo de modelo, mira. Es trenzado ahí. Ahí bien trenzado, ¿no? Alex, cuéntanos de dónde te nació el gusto por traer el cabello con colores, largo, con rastas, con todo tu look. Como lo dices, bueno, sí he pasado por muchos estilos, por muchos cambios en la parte de mi cabello. Yo digo que mi cabello ha sido muy fiel, muy resistente, de verdad, con todo el maltrato que le he hecho y que de verdad me he cambiado. Bueno, todo el cabello larguísimo, aquí le dicen chino, y ahora le decimos, bueno, los rulos. Los rulos. Lo tuve como por aquí, más o menos, ¿para qué está? Por aquí. A la mitad, media espalda, ¿no? Pero, ¿qué crees, Andra? Su mamá es hijo de estilistas. Ah, sí, mi mamá. Su mamá es estilista. Mi mamá ya es Venezuela, bueno, ya fue dueña de tres peluquerías, se llamaba La Reina. Entonces, fíjate que le estaba comentando, tengo una anécdota, bueno, muchos. Yo estudiaba, en la escuela donde yo estudiaba, tenía 11 años, estaba en el frente, al cruzar la calle, quedaba la peluquería de mi mamá. Cuando de repente yo me quedaba así sin dinero, quería comprar algo. Yo ya le decía a mis amigos, déjame ir a la peluquería para pedirle a mi mamá dinero y ya regrese. Cuando yo iba a la peluquería, mi mamá me veía todo despelucado, de brincar en el colegio. Y me decía, hijo, yo mamá, vengo a quitarte dinero, pero ya va, ¿por qué se despelucaba así? No, siéntate aquí. Y me acercaba el cabello. Me bromeaban en la escuela porque me decían, oye, ¿tú fuiste para pedir dinero o a echarte un peinado? Pero eso me sucedía siempre, mi mamá siempre dependiente del cabello. Ella me asesoraba mucho en cuanto a la parte de los, de los champús, del enjuague, o sea, lo que se tiene que usar. Lo que tenías que utilizar. Dice que uno no lo puede usar siempre, bueno, en cuanto a la parte del maltrato y las caspas y lo que te sale en el cabello con tanto maltrato, en la parte del champú que no se puede durar más de un mes. Sí. El mismo champú no se puede usar siempre un mes. Pero fíjate que, fíjate que sí, este, siempre que, no es de cada ocho días, ¿verdad? Que no coincidimos, pero generalmente las veces que yo lo veo tocar, trae un look diferente, un color. Inclusive Sandra me dijo, me gusta para platinar el pelo. Y ya ves que te comenté lo de la trenza. ¿Por qué? Porque está ligado a la moda, como quiera que sea. Tiene la influencia, ay, su mamá es la influencia herbelvia. Ahí quedó, ya ves. Sí, quería hacerme también ese estilo, así. Sí, yo también me he querido pintar el cabello. Fuerte. Meón. Lo tuve plateado, así, pero, bueno, blanco, lo tuve muy blanco. Muy blanco, muy plateado. Pero sí sufrí mucho también, porque para colorar así, eso es mucho sufrimiento. Sí, sí, así es. Y me he hecho de todo, me he hecho, bueno, tuve el cabello, después hubo una época, pero así como ustedes venían platicando antes en el programa, no fue fácil para mí hacerme el cambio cuando tenía el cabello muy largo, muy largo, irlo cortando. Me recuerdo, todavía conservo, pero el moño que me quitaron fue directo y todo lo conservo lo tengo ya en una muñeca en mi casa, se me puse como peluca. Sí. Y tengo, me fui cortando el cabello poco a poco para ir, para no tener el choque así de frente, mira, el cambio. Ajá, tan radical, loco. Exacto, tan radical. De poco a poco. Entonces, allá en Venezuela, cuando lo usé, estaba de moda visual con el cabello corto y me decían el visual venezolano. Claro. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí a Veracruz? ¿Cómo fue que adoptaste vivir y decidiste quedarte entre los jarochos? Bueno, gracias a un amigo me hizo una invitación y una amiga también para venir a cantar a un sitio aquí, a un centro nocturno. Me hicieron la invitación hace ya, tengo tres años y medio aquí en México, en Veracruz. Estuve cantando por seis meses, después conocí a Alberto Barros, empecé a hacer una gira con Alberto Barros en el 2017 por varias ciudades en México. Fui con las estrellas de Nietzsche. Entonces, esa parte musical, el conocer gracias a la música, muchas agrupaciones, muchos amigos talentosos, me fue dando como el cariño y al sentirme así como en casa. Ya yo tenía pensado salir de Venezuela e ir a los Estados Unidos, me recibí la invitación y aquí yo de verdad que me sentía a gusto con la gente de Veracruz, me hizo sentir como como si estuviese en casa, muy cariñosa, muy alegre. En todos lados, cuando me paseaban por una calle, solo una rumba. Una gente feliz, no pasa nada, hasta que de repente llegan los nortes y llega el calor. Como que eso nos da como que para abajo, nos sentimos un poquito, pero siempre con la actitud. Y el frío también queda impresionante. Por eso es que andamos así, mija. Eso. ¿Y qué planes tienes para el año 2020? Bueno, estamos grabando, tengo ya tres años terminando mi producción musical, se llama Paralelo, pues estoy haciendo dos discos a la vez, uno de covers, recordando a grandes artistas, los cuales admiro mucho, pero todos comenzamos siempre, todo, todo. Yo digo que no solamente en la parte musical, sino también en la parte del estilismo. Cuando uno comienza una carrera o en cualquier género, siempre admira a alguien que desea ser como esa persona y por ahí te va, ese es tu... Es como tu emblema. La motivación. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí empecé a tener muchos artistas, los cuales admiro, y empecé a grabar un disco. Y dije, voy a hacer un disco para homenajear a estas personas, las cuales yo me siento... Nos trajiste un video de algunas presentaciones tuyas. A ver, vamos a pedirle ahí a la producción que nos proyecte. Y nos platicas un poquito de estas presentaciones, Alex. Tengo... Sí, bueno, yo... Yo fui ahí y te vi. Ahí estabas, sí. Cuando vi que te anunciaron... Los carnavales. Los carnavales. Está otro... Bueno, el otro... Hay un video donde tenía... Me dice los... Treslos. Los rastas. Ajá. Y eso sí sufrí porque era... Cuando me lo estaban haciendo, me decían... Oye, ya para quitártelo tienes que rasparte el coco porque ya no puedes hablar con el cabello así. Hay que eliminar todo el cabello porque ya no sirve, ¿no? Eso ya no. Entonces, bueno, para seguirte comentando mientras mi amigo coloca una de las presentaciones. Ya. Estuve... El año que viene, bueno, el año que viene voy a... Voy por... Como quien dice, en crecimiento. Claro. Hay que irle dando más... Ahí dónde estás, ahí cuéntanos dónde estás. Ese fue en Córdoba. En la plaza... La plaza principal, ¿no? Sí, el 20 de mayo. Ya. Es verdad que esa... Ahí también me hicieron sentir ahí. Imagínate, tenía... Esa fue mi segunda vez. Porque ya había ido... Era una plaza que... Que tenían tiempo que... Que no ponían música en vivo. Ah, mira. Eran viernes... Viernes de salsa. Hacían siempre esa plaza ahí en Córdoba. Ya. El parque. El parque. El parque. Pero mira su cabello, Sandra. Ya ves que en cada presentación te digo que yo pensé... Yo llegué a pensar que eran como pelucas o algo así. Porque, bueno, a la distancia era horrible. Entonces, si ya están muchachos como Celia Cruz, se ponen pelucas... Sí, sí, sí. Celia Cruz también el cabello. No, sí, recuerdo... Bueno, allá en Venezuela... Yo digo plazas porque allá en Venezuela le decimos plazas. Cambia un poco la parte de Venezuela, México... En cuanto a las expresiones de... De algunas palabras. De algunas palabras. Claro, claro. Y ese fue en el parque 20 de mayo. Ahí fue mi segunda presentación aquí en Córdoba. Allá en Córdoba. Y la gente me hizo sentir como que si estaba... Yo le decía a los muchachos... Oye... Me preguntaban... ¿Cómo te fue en Córdoba? Le dije a mí al hacer público. Ya no me querían rejas, oye. Yo le decía... No, me sentí como los Bastris Boyles. Como que si eran los Bastris Boyles. Y la verdad que el cariño es impresionante también. La gente es muy salsera. Muy amable. Muy cariñosa. Yo estoy muy agradecido con la gente de Córdoba. Por tanto cariño ese día. Y duré como... Venía otra agrupación. Y no podía bajar de la tarima porque iba por... Cada escalón era una foto. Y otro escalón... ¿Y dónde has visto que la gente baila mejor? No, bueno, aquí en el puerto sí son... Yo digo que es uno de los sitios más alza aquí en el puerto de Veracruz. Son más salseros. Pero sí. En el DF pasa que cada quien tiene su... Su estilo. Su estilo. De brinquito. Como decimos, ya tiene su tumbado a la hora de bailar. Nos brincan. Le dicen... Recuerdo un amigo que decía... No, vale, te parece un saltamonte. Baila como un saltamonte. Pero no, aquí usa mucho... Le gusta mucho la salsa casino. La salsa en coreografía. Le gusta bailar mucho en coreografía. Y de verdad que he visto muchas escuelas de salsa aquí en Veracruz. Y bueno, en varios sitios de México he visto... Muchas escuelas de salseros. Y sí son aquí. Aquí en lo que es... Igual Villahermosa también son salseros. En Pachuca. Pachuca que es un lugar muy frío. Me estaba muriendo ya cuando fui. Yo soy antifriolento. No estás peleando con el frío, ¿no? Por eso se quedó en Veracruz. Sí, porque aquí está. Porque aquí está. Porque aquí está. Sí, en serio me sentí identificado porque allá donde yo soy, en Valencia, es... Bueno, no tanto así porque hay una ciudad que se llama Maracaibo que el calor es impresionante como aquí en Veracruz. Pero allá en Valencia, si es... En la mañana el calor es horrible. Pero después del mediodía ya se empieza a cambiar el clima. Ya uno siente el cambio. Bueno, vamos a mandar unos saludos aquí a Elvia Casas, a Isabel Pacheco Ramón, a Yurit Zimbayes, a Pati Tenorio que no se pierde el programa, Sandra, a tus admiradores de Colombia y de... ¿Tiene admiradores fuera de México o algo que no sabe? Imagínate. Es más, imagínate que tiene más admiradores ella que tú. Oye, claro que sí. ¿Le escriben de dónde? De Chile, de Colombia. Sí. ¿De Argentina? De Argentina también. De Estados Unidos. A toda la gente que nos ve fuera de México, le mandamos un saludo, una felicitación. Y que este dos mes... Una gira, vamos a hacer una gira... Ya un día de esto me voy a... Pero vamos a hacer una gira de corte, de color y al final pasos de salsa con Alex. Sí, estamos los tres. Todo junto. Sandra, ¿qué te parece si le haces una trenza aquí a Alex? Nos apoderamos del mundo. En lo que Alex nos habla un poquito de sus proyectos del 2020, realmente, hazle una trenza para que vean, para que vean que es padre cuando se puede hacer en un estilo diferente, el color, bueno, vamos a... Yo estoy avientado cualquier cambio, siempre. Eso es bueno, eso es importante, ¿no? Así que, bueno, pues gracias por los saludos a toda la gente que nos ve, a Janet, a Jamie Villarmosa, a la gente de Cancún, próximamente estaremos por Cancún. Tenemos mucho trabajo, Sandra, acuérdate que vamos a ir a Jalapa, vamos a Coatzacoalcos, vamos a Poza Rica, vamos a regresar a Coatzacoalcos, luego vamos a Tuxtla Gutiérrez también, y, bueno, pues ya está por ahí cocinándose lo del carro alegórico para participar. Alex, vamos a participar. Me invitan, me invitan, claro, ahí vamos, lo animamos, bailamos, cantamos. Ahí vamos a estar en el carro alegórico de Abacom. Tuve una oportunidad, tuve una oportunidad en el 2018, 17, de estar en los carnavales en un carro alegórico, y la verdad que la experiencia es buenísima. Es muy bonito estar en una fiesta que para nosotros, bueno, el carnaval de Veracruz es muy famoso a nivel nacional e internacional. No sé si antes de venir a Veracruz tú habías sabido de, conocías ya o sabías. Sí, bueno, escuchaba de los carnavales de Veracruz, lo comparaba mucho con lo de Río de Janeiro, y imagínate, siempre... Es mucho ambiente, ¿no?, en las calles. Y mucho baile, muchas comparsas y muchos carros alegóricos. Así es. La verdad que se esmeran para hacer ese trabajo. Sí, así es. Entonces, estamos ya trabajando en este proyecto. Faltan algunos detallitos, pero bueno, ojalá que en el transcurso de estos días ya podamos darle la primicia. Y bueno, sí, sí, si hay la oportunidad ahí de que Alex nos acompañe en un desfile, claro que sí, lo vamos a invitar con mucho gusto. Y para el Club del Estilista, estén atentas, todas las están integradas en el Club del Estilista, porque vienen muchas sorpresas para el 2020 desde ya, desde el primer lunes del año. Les vamos a estar haciendo muchas, muchas invitaciones a todo lo que es el proyecto, incluyendo algunos viajes que vamos a programar ya con el Club del Estilista. Pues aquí Sandra haciendo ya la trenza. ¿Qué trenza le vas a hacer, Sandra? Vamos a romper el pelo. No, no, no creo. Mi cabello es como casi que de alambre. De alambre. Resiste. Resiste a todo, de verdad que me echo de todo en ese cabello. ¿Y qué se te ocurriría hacerle de color, Sandra, a Alex, así como para...? Pues un garante así como neón. Un color. Bueno, dijo que quería probar. Un efecto. Vario colores así para irme como un pavo. O sea, es que se me... Como una guacamaya. Como una guacamaya. No, pero a lo mejor sí le puedes hacer un diseño, Sandra, en colores cálidos, así, en las, digamos, de la mitad hacia las puntas, ¿no? Sí. A pesar de que es poco cabello, pero sí puede, puede dar resultado. Vamos a ver si convencemos a Alex. Y ahí Alex, pues les presentamos las imágenes, si es que dice que sí. Claro que sí, claro que sí. Yo soy abierto a... Total, cabello. A crecer. El público, eso es una de las cosas que uno como cantante tiene que irle dando al público, irlo refrescando, porque no puede siempre ser lo mismo, lo mismo, porque se aburre del peinado. Ya me han dicho, mira, ¿hasta cuándo vas a tener el cabello así? Dios mío, como que si me pagan la peluquería. Como que si creen que el cabello crece tan rápido. Bien, bueno, pues ojalá que todos tus planes, este, Alex, para este año 2020 se lleven a cabo. Que tengas mucho más presentaciones con talentos consagrados como Alberto Barros, que la verdad que yo creo que él es uno de los que ahorita están ya no en tendencia, en moda. Porque con todo ese concepto de música que ha venido regrabando, la verdad que yo lo sigo mucho en sus redes. Tengo algunos discos de Alberto Barros y tengo algunos videos donde estás tú en el carnaval del año pasado. Ahí te percibí. Ay, qué bueno, qué bueno. No, yo tuve, bueno, la oportunidad de trabajar con el maestro Alberto. Pero antes, como te comenté, bueno, ya venía con la Dimensión Latina de Venezuela, una orquesta a la cual pertenecí por cinco años. Esa es una institución donde salió Sonero del Mundo, Oscar de León. Ándale, eso te iba a decir, ese es donde él cantaba, ¿no? Sí, sí. Ahí fue donde salió y ya está recorriendo el mundo. Eso tiene, como por los ochentas yo conocía la Dimensión Latina, así que ya tiene un buen historia. Con Vladimir, cantó con Vladimir, después entró a Rodrigo y por ahí pasaron una fila de cantantes. Y todavía sigue la orquesta. Todavía, sí, todavía ya están. Se habían cambiado, se habían puesto imágenes a los generales en la salsa. Ya. Ya tienen tantos años y se lo sigue siendo la Dimensión Latina. Muy bien. Y bueno, ya también había estado, como te dije, una de las agrupaciones donde estuve con el cabello largo, se llamaba Full Latino. Full Latino. Muy bien. Era un género urbano lo que cantaba. Y ahorita ya es, cantas tú solo, ¿no? Y ahora eres solista, ya eres independiente. Sí, pero ahorita estoy haciendo, como te comenté, mi producción titulada Paralelo. Paralelo. Todavía tengo miedo a sacar el sueño. El día de ayer fue mucha rumba, fue mucha rumba. Tanto familiar y recorriendo en casa de amigos y aquí. Trata de enfocar mucho la cámara tan cerca. Me asusto. Me asusto. Porque no dio tiempo de maquillarse las ojeras, ¿verdad? Eso. Bueno. ¿Qué tal la trenza, Sandra? ¿Ya quedó? Ya, ya. Mira. ¿Cómo ves, Alex? Ahí está la trencita. Bien, bien. Sí, vamos a hacerle unos efectos de color ahí a esa trenza para que. Sí, para que se luzca un poquito. Para que se luzca más. Sí, un plateado ya natural. Sí. Sí, sí, sí. Un plateadito, una combinación de color. Ahí vamos a hacerle, ahí vamos a tomarle imágenes después a Alex cuando decida hacérselo y se la vamos a presentar aquí. Así que, ¿algo más que quieras agregar, Alex? Ah, bueno, sí, lo que estábamos hablando del disco, la otra parte del disco son canciones inéditas. Hay un tema promocional que se llama Te extraño, letra y música de mi persona. Hay otras canciones, yo había decidido al principio y digo, oye, voy a grabar mi disco el primero, que sean canciones inéditas y sean, porque yo soy compositor y yo digo, bueno, todas las canciones tienen que ser mías. Claro. Y después dije, no puedo ser tan egoísta y porque hay personas que también tienen letras hermosas, amigos míos, que componen muy bien. Claro. Y oye, me fueron pasando unas que otras canciones de ellos y las he incluido en mi producción. Pero ahí vamos grabando ya para el año que viene. Yo mediante, mediados del año, desde agosto, ya debería de tener el disco en mano. Aunque ya se usa ahorita la parte musical, ya las redes sociales y ahora montan las canciones en todas las páginas. Ojalá que a ver, Rula dé la primicia del estreno de ese disco tuyo en el antro, en donde vamos a rumbear todos los fines de semana. Claro que sí, vamos a hacer un día del choque allá. Y que se haga una presentación con tu disco, que tengas un éxito boom, como decimos. En tu producción, en tu nuevo disco, sabemos ya de la calidad y la alegría con la que... Esa es otra parte que yo una vez le comentaba a Sandra, que cuando nosotros disfrutamos lo que hacemos se nota, ¿no? Y Alex Rey, la verdad, cada vez que toca, cada vez que canta, cada vez que sube al escenario, contagia a toda la gente que vaya a ver. Algunos irán a verlo y terminan bailando, porque se contagia uno de toda la energía que Alex transmite. Sí, de eso se trata, a veces hay cansancio, porque uno es un ser humano, no es de IR, siempre estamos, bueno, todos los días hay eventos, los fines de semana, gracias a Dios. Hay cansancio, pero bueno, eso no es culpa, yo digo que eso no es culpa del público. Es como cuando tú llegas a una presentación y a mí me pasa eso siempre. Es como si me inyectara una vitamina, o sea, una sobredosis de energía. Cuando escuchas las primeras notas se activa el... Me pasaba antes, cuando niño, que llegaba y me montaba en la tarima y me temblaban las piernas. Cuando estaba detrás, así antes de salir. Cuando ya salía, que decía buenas noches a la gente, ya me quitaba todo. Se me olvidaba hasta cuánto tiempo tenía en tarima, a veces se me olvida... El tiempo. Y no me quiero ir, y no, la gente si me piden otra, yo, ah, vamos, otra vez otra. Perfecto. Bueno, pues, listo Sandra, ya quedó. Mira, ya ves. Vamos a hacerle un acercamiento ahí a la, mire la trenza. ¿Cómo se llama la trenza, Sandra? Esta es una trenza francesa, pero es abierta, es con volumen. Ya. Imagínate que en cada gajito tuviera un color diferente, ese sería padre, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a organizarnos ahí con calmita, con Alex, en un día que tenga de descanso, entre comillas, pero con no mucha carga de trabajo. Y bueno, a ver, vamos a hacer algo ahí con él. Pues agradecemos, Sandra, algo que quieras decir antes de irnos, ya nos vamos. Mi mamá es tu fan. Ah, ya saluda a tu mamá, vale. Para que le mandes un saludito ya, súper fan. Saludo, ¿cómo se llama tu mamá? Sandra, igual que yo. Sandra, saludo, a la mamá de Sandra, le mando un beso. Es la suegra de Veracruz, si se vea. Es la suegra de Veracruz. Ah, la suegra de Veracruz, exacto. Esa niña tiene cualquier cantidad de admiradores. Así es. Pero de verdad, gracias por el cariño. Y bueno, le mando un besote inmenso, espero conocerla pronto. Sí, claro. Bueno, pues nos vamos. Gracias. Vámonos a la estanza. Sí, cuando gustes. Gracias por la invitación a este programa. Ya habíamos proleticado hace tiempo que quería... Y bueno, con lo prometido es deuda. Yo sé que ustedes son de palabra y aquí estamos. Aquí estamos. Sí. Gracias. Pero bueno, que no sea la última vez. No, no, al contrario. Cuando tengas tu disco listo, nos avisas. Venimos aquí a cantar. Y armamos una rumba ahí con color, maquillaje, música. Es una comparsa vamos a hacer. Sí. Y si se hace el carnaval, con gusto. Traemos a los músicos para que le hagan... Perfecto. ...el pinta de cabello a todos ahí. Ah, claro, sí. Para que todos vayan así. Muy bien. Bueno, Alex, pues te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Todos desvelados. Sanita. Gracias. Y a ver si tengamos para que descanse. No, no, ya seguimos. Vamos a descansar un poquito. Vamos a curar la curula. Nos vemos el próximo miércoles con otro programa, con otro tema. Y acuérdense, a las nueve con la belleza, todos los miércoles de nueve a diez. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!